9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander, Alcaldía de Florida Blanca y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0950 para hoy 27 de mayo del 2022. Y el número ganador para culón anoche es… 8, 0, 2, 7, 8027. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 8027. Efectivamente, el número ganador para culón anoche es 8027. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.